...de la dinámica que resultó también ser bastante jocosa por las ocurrencias de las personas que se conectaban a través del diablo 26.1 FM, que es en la sonica... Que yo nunca ganaba, ok... Ay, Morelos, te dejaste en la calle, pero no, es una dinámica que obviamente nosotros como venezolanos siempre aplicábamos en la escuela y eso es lo que se viene rescatando en el stop, que prácticamente es el stop de Frank, que es Mabel Morelos, pero también de los amigos de todo PTA a sus invitaciones para que se acerquen aquí al Centro Comercial Cristal y les dices de todos esos excelentes precios, premios, los excelentes precios y las excelentes promociones que les tienen también las amigas desde el minado, hoy con un 20% de... Por cierto muchachos, y recuerden que si ustedes llegan y están dentro del torneo de las primeras 50 personas que llegan a las instalaciones de todo PC su vidrio temblado, si está dañado, se ha cambiado Rimo, Rimo Totalmente, así que imagínate, qué buenos precios, puedes ver esto, te diviertes, estás compartiendo también junto a todo el Team Sonica y ahora también, si eres una de las afortunadas personas que entra en ese grupo de 50 personas y que no sigues todavía a los amigos de todo PC, pero bueno, pues aquí llegas, le das seguir a la página en Instagram y automáticamente te llevas ese vidrio temblado para tu teléfono También hay que resaltar que las amigas de Jermino tienen excelentes precios en productos para damas y para caballeros Yo sí, por supuesto, y ayer le dije el mío, Johanna, yo me voy a traspasar este rojo No mentira ustedes, la invitación ya saben, es que tienen dos tareas venir hasta acá, informarse de todos los precios que tenemos en Jermino 2 y jugar con el stock que se vino también del Freight a Baitas, Marrandas y algo más y no dejen de disfrutar de Sónica 96.1 FM ¡Arrasando!